Hola, mi nombre es Aldo y hoy les voy a mostrar el bolso más reciente del OEV. Se llama Balloon Bach o bolso globo y su nombre es gracias a que tiene un diseño inspirado en un globo de Cantoya. Como pueden ver, la base rígida de este es la góndola y el cuerpo es la estructura del globo. Este es el tamaño original y está fabricado con el mínimo de piezas y no tiene rajes, lo que lo hace un bolso sumamente ligero pero a su vez muy resistente. Igualmente está disponible en tres tamaños, en chico y en tamaño grande. Está hecho de piel de ternera rígida en la base y napa de cordero francesa en el cuerpo. Tiene dos asas, una de mano y la otra ajustable para usarlo a hombro o crossbody. Esto lo hace muy funcional para el día a día, teniendo un diseño muy sofisticado y elegante, pero a la vez muy versátil y fácil de combinar. El bolso, como ven, no tiene costuras y su forma de saco lo hace capaz de cargar mucho peso sin deformarlo. Tiene un maxi-anagrama del OEVE grabado en la base y en un costado, manteniendo siempre el ADN de la marca de una manera muy discreta. También tiene un dado de metal bañado en oro que lo caracteriza a la hora de cerrar. Asimismo es un bolso seguro, pues las correas que tiene a los costados lo cierran de manera natural y fácil. Actualmente es un bolso muy solicitado en la marca, ya que su silueta y uso lo hacen un objeto de deseo dentro del mundo de la moda, apareciendo en los mejores eventos y publicaciones europeas. Su tacto es inmejorable y lleva el nombre del OEVE en toda su artesanía y fabricación. Sin duda, un must para el estilo de vida actual, sin perder de vista la lujosa calidad que distinga al OEVE en el mundo. Muchas gracias, espero les haya gustado esta breve explicación del bolso más nuevo de la marca. Nos vemos. Gracias.